Hola amigos, ¿cómo están? Soy Nicolás y hoy les voy a mostrar cómo quitar la mesa de trabajo, el fondo de la mesa de trabajo en Photoshop y también trabajar con ellas si les interesa. En mi caso acá pueden ver que tengo tres mesas de trabajo y esto es muy similar a Illustrator, si es que alguna vez lo usaron o si lo van a usar se van a dar cuenta. Y para empezar vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear un documento nuevo con control N o archivo nuevo documento y acá lo que pueden ver generalmente, acá toco a medida, ahí está resolución toda medida y pueden ver acá que está la opción de mesas de trabajo, ¿sí? Des tildada no va a estar, obviamente, y tildada sí va a estar. En lo que respecta a mi experiencia personal, lo que es mesa de trabajo es un recurso relativamente nuevo que simula hacer como hojas, ¿sí? En Illustrator, por ejemplo, vos podés tener varias hojas y esto es igual, la mesa de trabajo. Lo que te permite es trabajar en un mismo archivo con varias imágenes o varios proyectos o mesas de trabajo, ¿sí? Como tengo acá, por ejemplo, en este archivo, yo tengo tres mesas de trabajo en las cuales en la mesa de trabajo 4, que es la de acá arriba, podría, por ejemplo, incluir más capas, más cosas, más imágenes y eso lo que me permitiría sería no tener que saltar acá de ventana en ventana para poder, bueno, trabajar. Y esto lo exportaría como PDF, como PNG o lo que sea y el mismo archivo contiene estas hojas, ¿bien? Para eso sería. Ahora vamos a lo nuestro. La mesa de trabajo, por lo general, o en mi caso, a mí me molesta muchísimo porque yo soy de trabajar un archivo directo en Photoshop y chau, ¿sí? Así que lo que hago yo es eliminarla, ¿sí? Por ahí hay veces que te pueda pasar con mí. Aparece así la mesa de trabajo y decís, chau, no, qué molesto, la quiero sacar. Bueno, muy, muy simple. Acá tenés la opción de mesa de trabajo y pícate que se colapsa igual de lo que sería una carpeta o un grupo. Así que clic derecho y simplemente acá dice desagrupar mesas de trabajo. Y chau, te olvidás de la mesa de trabajo para siempre, o por lo menos por este proyecto. Y listo, ya tenés tu archivo para trabajarlo común y corriente como siempre. Así que si querés eliminar lo que es la mesa de trabajo o este tipo de fondo de mesa de trabajo, esa es la forma. Listo. Ahora, si querés trabajar con la mesa de trabajo, es a la inversa. Te lo voy a mostrar acá. Clic derecho, no, clic derecho no. Acá. Sí, clic derecho sobre la capa. Porque tenemos varias formas. Clic derecho sobre la capa y decirle mesa de trabajo a partir de capas. La mesa de trabajo, ten en cuenta que mantiene un formato en píxeles que lo podemos modificar. Lo ideal es que tengas en cuenta para qué vas a utilizar este proyecto, ¿no? Listo. Así que, ¿cómo se va a llamar? Bueno, mesa de trabajo 1. Y fíjate esto, establecer mesa de trabajo como ajuste de... Y acá podemos establecer el tipo de formato. Para que quede. A ver, 1.440. Bueno, lo voy a dejar ahí. Este es el formato más bien estándar, 1.920 por 1.080. Y ok. Y fíjate que ahí volvemos otra vez a tener la mesa de trabajo como estaba antes. Bien, continuamos. Hay una opción. Yo en este Photoshop tengo muchas herramientas ocultas acá. Pero, por lo general, en realidad está oculta dentro de la misma herramienta. Y la herramienta para poder trabajar con lo que es mesa de trabajo está siempre oculta dentro de la herramienta mover. Así que, con la tecla Shift y B corta, o B chica, depende de no sé en qué país estén mirando esto. Activamos con la B corta la herramienta de mover. Pero con Shift y B corta activamos la herramienta de mesa de trabajo. Y si no, como yo puedo encontrar acá, acá está. Herramienta mesa de trabajo o B corta. Bien, y acá simplemente, fíjate, podemos agregar nuevas mesas de trabajo o redimensionar, como puedes ver acá, con los formatos estándares, otro tamaño. Y si no acá, escribir el tamaño que queremos. También ponerla en formato horizontal o vertical. Agregar otras mesas de trabajo, como lo puedo hacer desde acá. Bueno, acá trazo una selección y me generaría una mesa de trabajo. Y si no me interesa, bueno, la podría eliminar tranquilamente. Estoy tocando cualquier cosa. Ahí está. Ahí la elijo. Y ahí la borro. Como lo hice, simplemente con... Acá, tocando en el nombre. Fíjate que acá arriba, si hago clic, depende en el nombre de la mesa de trabajo. Acá en el panel de capas se me selecciona. Y si no, desde acá mismo. Y con la tecla suprimir se borra como si fuera una capa común y corriente. Por otro lado, podemos trabajar lo que es el fondo. Para que quede blanco, negro, transparente u otro color. Y después algunas herramientas alternativas, como por ejemplo, alineación. Y bueno, otro tipo de ajustes. Yo acá, como pueden ver, tengo tres mesas de trabajo. Y lo que podría hacer, por ejemplo, sería... Vamos a tratar de trabajar con... Acá está. Ahí está. Listo. Voy a elegir mesa de trabajo 3. Y manteniendo la tecla control, selecciono también lo que es mesa de trabajo 4. Y podría, si quisiera, alinear lo que es la mesa de trabajo. Es esta con la de acá. Bien. Voy a alinearlas así. Bien. Y ahí está. Simplemente tenemos acá las mesitas de trabajo, que es como si fueran hojas. Y las puedo mover, como te estoy mostrando, para el lado que yo quiera. Ahora hay algunas cositas que podrías tener en cuenta, que me gustaría mostrarte. Por ejemplo, la mesa de trabajo 4. Voy a trabajar acá. Yo la puedo redimensionar desde acá. Y fíjate que parecería como que estoy masqueando la imagen. En realidad, el límite este es como si fuera una hoja. ¿Sí? Una hoja de bloc de notas, de impresión, de lo que vos quieras. Y el contenido que va a estar acá adentro, lo debería redimensionar. Pero acá me estoy metiendo en un problema. Porque esta mesa de trabajo ya tiene un formato establecido. Que acá lo podés ver. Como lo achiqué, me quedó de 1.382 por 703. Así que, control Z para recuperar el tamaño. Y si yo quisiera eliminar las mesas de trabajo, fíjate lo que pasa. Tengo tres mesas de trabajo. Mira, agarro acá, clic derecho, desagrupar mesa de trabajo. Y se eliminó esta mesa de trabajo y me quedó convertida como una capa común y corriente. Suelta y perdida por la vida. Acá, voy a eliminar la destaca también. Desagrupar mesa de trabajo. Y acá, desagrupar mesa de trabajo. Y fíjate, Photoshop tiene que decir, bueno, pero pará. O sea, no pueden estar flotando las capas de las imágenes. En algún lado te las tengo que poner. Y convierte todo el espacio que se puede comprender en la sumatoria, digamos, de estas tres imágenes. En crear un super espacio de trabajo así, inmenso. Que vamos a ver qué tamaño quedó. Debe ser seguro inmenso. 4.000 por 2.000 píxeles. No, tremendo. Así que, bueno, acá lo que deberíamos hacer es tomar nuestra herramienta de cortar. La tecla C o Shift C. Ahí está, recortar. Y deberíamos también redimensionar o, bueno, desde acá, desde imagen, tamaño de imagen, tratar de acomodar un poco esto. Un poco un lío, ¿sí? Bien. Pero bueno, me gusta mostrarles todas las opciones de la imagen o de las posibilidades de la herramienta. Por último, por último, creo que por último, porque siempre se me ocurre alguna cosa nueva, que mostrarles dentro de la opción de capas vas a encontrar lo que es... ¿Dónde está? Que no lo encuentro ahora. Pero qué increíble. Con clic derecho te decía, puedes crear la mesa de trabajo a partir de capas, ¿sí? Entonces, ahí por ejemplo, se hace una mesa de trabajo en relación a esta capa. Vuelvo para atrás. Y si toco estas tres imágenes y creo una mesa de trabajo a partir de esas tres capas, la mesa de trabajo es esto enorme. ¿Sí? Como puedes ver acá, seleccioné las tres e hice eso. Pero dentro de acá, de las opciones de capa, está la alternativa de crear la mesa de trabajo que no la estoy pudiendo encontrar en este momento. Bueno, y no la voy a encontrar, no me importa. Son esas cosas de Photoshop que pasan siempre, ¿viste? Puede pasar, puede pasar. Pero no, no, no. Mirá. Acá está. Capa nueva. Capa nueva. Y mesa de trabajo a partir de capas, ¿sí? Así que, o acá. Mirá, mesa de trabajo. Vamos a poner mesa de trabajo una. Ponemos el tamaño. Este tamaño va a ser de todo esto. Está a la vista. Vamos a decirle que sí. Y ahí se puede ver. Efectivamente fue eso. Y si no, vuelvo para atrás. Y voy de vuelta. Capa nueva. Mesa de trabajo a partir de capas. Ahí está. Bueno, como estoy seleccionando esta, me va a tomar a partir de esta, una mesa de trabajo. Si hago lo mismo con esto, me va a hacer lo mismo. Selecciono esta capita, capa, nueva, mesa de trabajo a partir de capas. Ahí está. Sí. Y ahí creo una mesa de trabajo de esta capa, que fue la que tenía seleccionada. Y si no, como ya te dije, con clic derecho y por acá, mesa de trabajo a partir de capas, que es esta. Y chao. Listo. Así que nada. La verdad que a mí la mesa de trabajo, qué sé yo, depende del tipo de trabajo que estés haciendo, obviamente. Pero a lo mejor, creo, sería una sola, un solo proyecto bueno. Pero en realidad depende de quién use Photoshop, ya que Photoshop tiene miles de uso, literalmente. Nada amigos, espero que les haya servido como siempre. Suscríbanse, denle like, compartan, toda la historia de ustedes ya saben de siempre. Y bueno, los invito a ver más videos. Hay un montón de herramientas que les pueden ser de muchísima utilidad. Así que espero que les sirva. Espero verlos pronto de vuelta por acá. Y nos vemos la próxima, que tengo muchas cosas nuevas para mostrarles. Chau, chau.